Samba del grano de trigo, mañana voy a hacer pan No le tengo miedo al surco, algún día es de brotar No le tengo miedo al surco, algún día es de brotar Carpecho de terrón fresco, tu sangre llueve de mamar Tierra que serás mi madre, un nuevo ser me has de dar Tierra que serás mi madre, un nuevo ser me has de dar Silencio y noche en mi tumba, espigas que terminarán Siento por una y molienda, mañana voy a hacer pan Siento por una y molienda, mañana voy a hacer pan La muerte aguarda en el surco, cálido abrazo nupcial Muertes habrás un secreto, cuando matas vida das Muertes habrás un secreto, cuando matas vida das Me enterraré en tus entrañas, el mundo me olvidará Es doloroso tu abrazo, pero yo quiero ser pan Es doloroso tu abrazo, pero yo quiero ser pan Silencio y noche en mi tumba, estivas terminarán Siento por una y molienda, mañana voy a hacer pan Siento por una y molienda, mañana voy a hacer pan